¿Por qué le dicen la Petit Paris? A ver, ¿por qué? No me diga que no sabe. Sí, por arquitectura. No, 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 le raste pa' la mierda. Es horror, ¿no? Te voy a contar la historia para que se la contés a la gente como gollano. Cuando la época de las vacas gordas acá traían, las modelos venían de París. La ropa de París y los que hacían la cosa de París. Se hacía un desfile acá en Buenos Aires para la Sociedad Porteña, otra en el Montevideo y otra en la Sociedad, la Unidad Social de Paraguay. Asunción. Pero, Asunción, de ida hacían una parada en Goya y ahí se hacía un pequeño desfile para la Sociedad Correctiva. Y de ahí le quedó la Petit París. Y se hacía el Club Social. Porque era, claro, porque es la misma gente que venía para, desde París para la Argentina, de Uruguay y Paraguay, pero Goya tenía el privilegio de tener. Y dice que las mejores horas se pasaban en el teatro ese del Solari. Sí, el primero del país. Pero ¿por qué? Porque acá no podían parar, pero ¿por qué? porque, ¿cómo es? Estaba la... Yo... Yo...